29-27, 2 de ventaja para Gran Canaria 2014, bola interior para Xavi Rey, canasta de Xavi. Cuando yo digo balones al pivot es lo que acaba de hacer ya por... ¿Y tú estás de acuerdo conmigo en que Kurs es un tío importante? Sí, sí, sí. ¿Me estás diciendo cuántos balones recibe? Sí, uno. Vale. Otro para Xavi Rey, mate, mate, mate de Xavi Rey. Mate de Xavi Rey que lleva 5 puntos. Y prometo que ya no hablo más. ¿De qué te fijas? En lo que tú me dices. Puñeta, pero si yo soy entrenador, ¿tú eres árbitro? No, 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 soy comentarista. Ah, vale, vale. No, perdona, perdona, perdona. Estoy hablando en la parcela baloncestística. Sí, también soy periodista. Vale, ya ves que siempre han dado muy buenos jugadores interiores. Bola interior para Xavi Rey. Ahí la media vuelta y acaba entrando la acción de Xavi Rey que lleva 9 puntitos ya. Complicado, es muy complicado. 84-69. Ahí va Owens. Ahora son 15. Se lleva el tapón de Xavi Rey. Owens que lo estaba esperando Xavi Rey. Tauren Green para Rey. Mira, mira, mira qué jugada de Xavi Rey. Ha seguido el tráiler perfectamente. Exactamente.